Hola amigas y amigos, soy Pedro Galera y en el vídeo de hoy vengo a presentarles este espectacular GLC 200 Diesel 4Matic de 163 caballos automático que tenemos en stock para entrega inmediata. Se trata de un vehículo con el paquete AMG Line que como muchos saben es la línea deportiva tanto exterior como interior. Además este lleva una pintura metalizada de color plata mojave que hace un contraste muy chulo con el paquete Nike un paquete también estético exterior el cual incorpora espejos en color negro, línea de puerta en color negro, algunos detalles del paragolpe van en color negro y así como una llanta oscurecida que además es una llanta de 20 pulgadas también de AMG con un diseño muy dinámico y muy deportivo. Además este vehículo cuenta también con el paquete Advantage que como muchos saben pues es un paquete de equipamiento que lleva los espejos eléctricos de ayuda de aparcamiento con cámara de marcha atrás, el visualizador de instrumentos todo totalmente digital y un montón de extras más. Pues bien con un plan de financiación alternative que como muchos saben es un plan de financiación flexible con opción de compra futuro y con la entrega de tu vehículo usado con una entrada de 12.000 euros se nos quedarían cuotas de 464 euros al mes y va incluido. Si quieren saber más acerca de esta oferta pueden venir a visitarnos avenida Edenia número 151 en Alicante pueden visitar nuestra página web hmcrespomercedes.es pueden llamarnos por teléfono o también pueden escribirnos un mensaje de whatsapp. Les invitamos también a que vengan y que prueben alguno de nuestros vehículos de demostración. Gracias y un saludo.